Para ese regreso a clases que seguramente tu hijo o tus alumnos seguramente están teniendo clases híbridas en las cuales pues son presenciales y también en línea, eso está muy bien. Muchos de ellos quieren grabar correctamente sus clases. Hacerlo por Zoom muchas veces no es la mejor opción y te voy a enseñar ahorita cómo lo puedes hacer directamente con OBS y tener bien la configuración para poder obtener la mejor calidad de audio y de video. Pero antes de todo vamos con nuestro patrocinador. Ese video es patrocinado por GVGMall en la cual vas a poder encontrar licencias de Windows, de Office y más extremadamente baratas, 100% seguro, 100% legales y 100% originales. Pero no te olvides de utilizar mi código de descuento AM20 en la cual vas a tener 30% de descuento. Así que lo único que tú tienes que hacer es registrarte en la página, seleccionar el producto de tu preferencia y simplemente pagar por ejemplo con PayPal que es lo más seguro. Y al instante te llega la clave para que tú por ejemplo actives Windows 10 y la activas súper, súper sencillo. No te olvides visitar la página ya que hay muchísimos códigos de descuento, por ejemplo de juegos, de antivirus y también algunas tarjetas de regalo, de Steam, de Play, de lo que tú quieras. Todas las ligas aquí abajo en la descripción para que tú puedas ingresar sin ningún problema. Te voy a enseñar rápidamente aquí mi pantalla con Zoom, ya lo tengo de este lado y lo que voy a hacer es, bueno, voy a llamar aquí mi cámara, que está por acá, mira, ahí está. Ahí nos vemos en Zoom, doble ángel que se ve por ahí y aquí lo importante es de que tu Zoom esté un poquito en pantalla completa. Si es que seguramente tienes un monitor nada más en tu computadora, porque bueno, tu hijo nada más necesita una laptop o algo así para poder estar en sus clases virtuales. Ok, entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro OBS y aquí vamos a empezar a configurar absolutamente todo. Tienes unas opciones para poder grabar lo que está sucediendo en OBS, pero antes de todo, amigos, aquí lo importante es saber configurar bien el OBS y lo vamos a configurar en grabación. Entonces aquí en ajustes nos vamos a ir aquí en video y yo te recomiendo que la resolución de base sea 1280x720. Eso que tenemos por acá lo podemos borrar y seleccionar directamente por acá el 1280x720. Igualmente la resolución de salida ponerlo en 1280x720. Esto es porque Zoom nada más tiene esa calidad como stopper, por así decirlo. A pesar de que tú le pongas un 1080p no te va a ayudar mucho, ¿vale? Entonces aquí esto lo vamos a dejar igual. Nos vamos a ir a salida y aquí te sugiero de que le cambies de sencillo a avanzado y te dirijas aquí en la parte de grabación. Aquí tú vas a elegir la parte del formato que va a ser en MP4, ¿ok? Y seguramente tú vas a tener un codificador X264. Si tienes ese, pues utilízalo, ¿ok? Vamos a hacer este ejemplo de exclusivamente este video con X264. Y aquí yo te sugiero que utilices el control de frecuencia que es CBR con una tasa de bits de entre 2500 y 3000 puede ser, ¿ok? Y aquí un perfil de uso de CPU lo vamos a dejar en Very Fast, ¿ok? Vamos a darle en aplicar. Ahora aquí falta configurar el audio también. Aquí el audio va a ser muy importante porque quieres grabar lo que se está escuchando en Zoom, pero también quieres grabar lo que el alumno o lo que tu hijo o si eres padre de familia estás viendo este video, muy bien por ti, está hablando también en sus participaciones. Todo eso lo quieres grabar está muy bien. Entonces aquí en audio de escritorio tienes que elegir el que dice por defecto. O si tú le sabes un poquito a identificar por dónde están escuchando lo que viene siendo, pues el audio lo puedes poner aquí, lo puedes seleccionar, pero por defecto está bastante bien. Y aquí en dispositivo de audio, o sea, el micrófono, aquí también puedes dejar el que tú selecciones, que ya sepas que es tu micrófono, si tienes otro micrófono o cosas así, o lo puedes poner por defecto. Aquí cuando tú le pones por defecto es porque en Windows tienes precisamente esa configuración de que si se está escuchando por los parlantes o audífonos y de que si se está hablando con el micrófono. Entonces tienes que checar eso porque aquí OBS toma por defecto esta configuración de sistema. Y bueno, de esta manera, supongamos que no tenemos nada. Vamos a empezar a capturar nuestra ventana. Captura de ventana y aquí le vamos a poder poner Zoom. Vamos a darle en aceptar y bueno, aquí se me abrió una ventana de mi navegador. Ok, pero vamos a seleccionar aquí el que dice Zoom Meeting. Ok, ahí aparece en blanco, pero vamos a darle en método de captura que sea Windows 10. Y mira, ahí lo tengo por completo sin ningún problema. Eso está genial. Y a pesar de que, por ejemplo, mi Zoom, esta es la reunión. Mira, yo la puedo hacer un poquito más pequeña. Yo te sugiero que la dejes en un tamaño en el cual no la estés moviendo, porque si la maximizas, mira lo que va a pasar acá en OBS. Mira, o sea, se ve todavía más grande. Aquí está. Vamos a darle Control F para poderla ajustar a nuestra pantalla de OBS. Pero si aquí, por ejemplo, en Zoom le haces así esta, como este gesto en la cual pues lo sacas, ya la captura ya sea un poquito más chiquita. Ya te dice cuenta. Entonces te sugiero que la dejes, supongamos, mira, por aquí. Ahí está bastante bien. Perfecto. Y que no se mueva, o sea, que no se haga más alta, más ancha, más larga esta pantalla, esta ventana en específico de Zoom, porque eso nos va a perjudicar aquí en nuestra captura. Incluso nosotros la podemos mover sin ningún problema. Mira, esa la paso por acá, esa por acá. Si tengo otro monitor, me lo muevo y no va a haber ningún tipo de problema. Ok, entonces esta es la imagen que se va a grabar directamente en nuestro OBS. Obviamente aquí tú ya tienes que configurar lo que viene siendo tu entrada de audio, la que tú identifiques y también aquí tu video. Ok, seguramente eso ya lo tienes configurado y estás viendo este video porque quieres aprender a grabar bien Zoom con tu OBS. Ok, y ya de esta manera tú vas a poder ya grabar todas tus reuniones de Zoom directamente en OBS. Y va a estar muy bien, la verdad. Aquí tienes tu audio de escritorio, que es el que configuramos hace un momento, y también tu audio de micrófono, que es el que configuramos. Y así ya tú vas a poder tener todos los respaldos de las clases para poder repasar lo que tú quieras. Esta es la mejor opción y la mejor configuración que yo te puedo dar para que hagas eso. Una vez dándole aquí en iniciar grabación, mira, ahí está. Ahora tú puedes minimizar tu OBS sin ningún problema aquí y poder enfocarte únicamente en tu Zoom. Recuerda que no tienes que hacerlo más grande, más pequeño por acá. Eso lo tienes que poner por aquí. Y mira, si tú necesitas algún navegador, mira, aquí está. A pesar de que el navegador esté encima de Zoom, aquí en OBS no va a pasar nada. Mira, ahí está. Ya te diste cuenta porque está capturando directamente todo lo que está pasando en Zoom. Todo lo que hablen en Zoom se va a capturar aquí en este audio de escritorio. Y todo lo que tú hables como alumno o lo que tu hijo hable se va a capturar aquí en micrófono. Hay que tener encendido estas dos partes. Y por último, simplemente le das en detener grabación y aquí te vas a ir a la carpeta de videos, que es la carpeta por default. Y aquí vas a encontrar esta grabación de Zoom. Y aquí lo tenemos, mira. Le voy a bajar un poquito el volumen a mi voz aquí para que no se encima lo que te estoy explicando. Mira, y aquí tienes todo el tema pues de tu video. Mira, sin ningún problema. Ahí está. Y recuerda que mostré pues la pantalla de un navegador encima de Zoom y no pasó absolutamente nada. Y la calidad con la cual se graba es bastante, bastante buena. Pues amigos, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que te haya ayudado para guardar todas las clases de tus alumnos o de tus hijos, lo que sea. Eso es muy importante. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.